... ¿Qué tal? Saludos señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a PTV Noticias Linares, el jueves 25 de marzo. Esta mañana el Pleno del Ayuntamiento de Linares ha aprobado como único punto en el orden del día la Delegación de Competencias vinculada a la gestión del Parque Empresarial de Santana. El punto ha salido adelante con los votos de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular e Izquierda Unida, mientras que Ciro Linares y Linares I se han abstenido. Hablaremos en nuestro informativo de este asunto y también de otros que ya adelantamos en titulares. Ex-trabajadores del Corte Inglés de Linares muestran su indignación por las condiciones bajo las que se ha acordado un plan de organización de la plantilla a nivel nacional. En las últimas 24 horas se han contabilizado 12 nuevos contagios en la ciudad de COVID-19, mientras que la tasa de incidencia baja 5 puntos con respecto a ayer. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la Delegación de Competencias vinculada a la gestión del Parque Empresarial de Santana. El punto ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular e Izquierda Unida, mientras que Linares I y Ciro Linares se han abstenido. El Ayuntamiento de Linares ha desplegado un importante dispositivo de control y vigilancia en el Distrito Minero por la presencia de tres ejemplares del INCE ibérico. Empezamos con los datos del COVID-19. Según la Consejería de Salud y Familias de ayer a hoy, hay 12 nuevos contagios en Linares, mientras que la tasa de incidencia baja 5 puntos y se sitúa en 179 por cada 100.000 habitantes. Según los datos de la Junta de Andalucía, de este jueves 25 de marzo la ciudad ha sumado 12 nuevos contagios en las últimas 24 horas, situándose el total en 4.202 notificados por pruebas diagnósticas activas desde marzo del año pasado. De otro lado, la tasa de incidencia baja a 179 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cuanto a las personas recuperadas, son ya 3.469, 20 más en las últimas 24 horas. A día de hoy, los casos activos en la ciudad son 733. Cambiamos de asunto. Ex trabajadores del Corte Inglés de Linares han mostrado su indignación por las condiciones bajo las cuales se ha acordado un plan de reorganización a nivel nacional de la plantilla del Corte Inglés. Se sienten, han dicho, engañados por el Comité de Empresa. Después de menos de un mes del cierre del Corte Inglés de Linares, los sindicatos han firmado un acuerdo con la empresa para poner en marcha un plan de reorganización de la plantilla que podría afectar a casi 3.300 empleados con carácter voluntario. Esas condiciones contemplan una indemnización de 33 días por año trabajado. Los ex trabajadores del Centro de Linares que no aceptaron las condiciones de traslado propuestas por la empresa se sienten, dicen, engañados por el Comité, que según Raquel Pantoja, no luchó por los empleados de Linares. El Cerro Linares no hace ni un mes, más o menos, prácticamente. Intentamos luchar e hicimos manifestaciones por unas condiciones de salida dignas, porque después de estar 20 años ahí no merecíamos algo más que lo mínimo que establecer la ley, que son 20 días. Estuvimos haciendo manifestaciones, recogiendo firmas, el Comité de Empresa pasó de nosotros, no nos ha defendido en ningún momento, nos sentimos que no han vendido, pero bien. Y estamos muy indignados porque el Comité decía que era imposible conseguir más de 20 días, que la empresa decía que no, que eso era imposible conseguirlo. Nos metió la moto, pero vamos, que yo sabía que eso era un rollo que se habían inventado. Bueno, pues justamente el 27 de febrero se cerró el Corte Inglés y el día 26 de febrero anuncian en los periódicos que se va a hacer un aire masivo en el Corte Inglés de 3.500 personas. Empiezan a negociar, todo súper rápido, llegaron ya estando sindicatos de clases como UGT, Comisión Obrera, entre otros, y han llegado un acuerdo. Y el acuerdo que han llegado al final es que a las 3.500 personas que se van le dan 33 días por año trabajado y 24 mensualidades. Y es, supuestamente, a 3.500 personas que se van voluntarias le dan también un incentivo por irse de forma voluntaria. Y nosotros, que no nos ofrecen recolocación, que realmente la recolocación es entre comillas, porque claro, ellos dicen, sí, sí, te hemos recolocado, te hemos recolocado en Málaga. Claro, si tú mandas a todas las guardas legales, casi todas las guardas legales a las Málaga, con un surdo de 800 euros, eso no es recolocar, eso es invitarte a irte por la puerta de atrás y ya está. Quienes no aceptaron los traslados propuestos por el Corte Inglés de Linares consideran que la empresa les ha tomado por tontos, con la complicidad de los sindicatos que aseguraron a los empleados que no se podían conseguir mejores condiciones. Me alegro por ello, se lo merecen, pero que nosotros de Linares que no han tomado por tontos, ¿qué? Es que ya flipamos, porque es lo que estamos diciendo los compañeros, que es que somos tontos los de Linares, o sea que el comité nos dice que es imposible conseguir más de 20 días porque es lo que establece la ley y que de ahí no se va a bajar la empresa y ahora tú, firma al día siguiente con 3.500 personas, ya ves tú, que somos 200, que le hubiera dado más, 200 más que menos. Pues nada, entonces nos sentimos decepcionados en ese sentido. No se le hemos dicho la cara porque como ya no trabajan aquí, ellos trabajan en Jaén, pues entonces que le vamos a decir si ya no podemos hacer nada, legalmente no podemos hacer nada. Hombre, si hubiera algún resquicio legal que nos pudiéramos agarrar, pues claro que denunciaríamos, porque es que nos han parecido que nos han engañado. A diferencia de los datos que empresa y comité han dado con respecto a los traslados que finalmente se hicieron efectivos por el cierre del corte inglés de Linares, ex trabajadores mantienen que del total de la plantilla, 230 aproximadamente, solo 100 están recolocados, mientras que el resto no aceptaron las condiciones de traslado. Raquel Pantoja también asegura que algunos trabajadores que fueron trasladados a Jaén están renunciando a su puesto de trabajo porque no les es rentable trabajar allí. Pleno extraordinario e histórico a la vez, el que hoy se ha celebrado en el Salón de Plenos de la Estación de Madrid, se ha aprobado la Delegación de Competencias, vinculada a la gestión del Parque Empresarial de Santana. El punto ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular e Izquierda Unida, mientras que Linares I y Cilu Linares se han abstenido. El Salón de Plenos de la Estación de Madrid acogía esta mañana un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día. La aceptación de la Delegación de Competencias, vinculada a la gestión del Parque Empresarial de Santana por parte de la Administración Municipal. El punto ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, Partido Popular e Izquierda Unida, mientras que Linares I y Cilu Linares se han abstenido. Es un pleno extraordinario en el que definitivamente se ha aprobado la proposición para aceptar la delegación de competencias del Parque Empresarial de Santana. Yo creo que es un paso hacia adelante, un hito histórico el que podamos a partir de ahora gestionar ese parque y vamos a empezar a ver resultados. Efectivamente, hoy día podríamos hablar de resultados a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo. Yo creo que los ciudadanos no están para que les hablemos de largo plazo, creo que están para que les hablemos de corto y medio y vamos a intentar que a corto y medio empiecen a ver resultados. Agradezco a los grupos que han apoyado esta iniciativa. Me asombra los grupos que se han abstenido y me asombra, sencillamente porque estén de acuerdo o no estén de acuerdo con las condiciones que eso, por supuesto, queda a su arbitrio. Lo que nos es difícil entender es que alguien no apueste por un cambio seguro que va a ser mejor. Lo que no podríamos permitirnos es seguir en la situación que estábamos hasta ahora mismo. El alcalde de la ciudad, Raúl Caro Accino, ha calificado la sesión como trascendental para el futuro de Linares y para cambiar la dinámica, siendo ahora el ayuntamiento quien pasa a gestionar el parque empresarial. Y la dinámica se cambió el día que el presidente de la Junta de Andalucía apareció en esta ciudad y nos dijo, os voy a dar la gestión del parque Santana, como lleváis diez años pidiendo, os lo voy a dotar con seis millones de euros para que acometáis las adecuaciones y las remodelaciones y os voy a dar cinco millones de euros para que captéis empresas. Eso no lo ha hecho nadie desde que se cerró Santana y creo que en un tiempo récord tenemos encima de la mesa la cesión del parque, tenemos en discusión, en debate y vamos a ver prontísimo cómo llega esa financiación y creo, vuelvo a insistir, nadie lo había hecho, todos lo habían demandado y me resulta muy difícil entender que haya alguien que pueda decir, no, esto no me gusta, no, es que estas condiciones, bueno, sobre las condiciones podemos discutir, pero nos han dado un parque empresarial con coste cero para el ayuntamiento, por mucho que algunos intenten nublar la realidad, la realidad es que es coste cero para este ayuntamiento, nos pagan todos los gastos de mantenimiento de ese parque empresarial, nos dan dinero para remodelarlo y nos dan dinero para gastar empresas. Caro Accino considera que las condiciones impuestas por la Junta para la cesión de los activos del parque son textualmente maravillosas, aunque también reconoce que son mejorables, pero que aún así el proyecto es ilusionante. Linares I y Cilu Linares se han abstenido en la votación. En alusión clara al portavoz de Linares I, Juan Fernández, el alcalde decía no entender su postura. Y yo lo tengo clarísimo, si cuando pase el tiempo no tenemos realidades, no lo podrán demandar, pero hay mucha gente que durante muchos años ha reivindicado esto y hoy tendrían que estar aplaudiendo una realidad, que es que el parque empresarial Santana está en manos de los linareses y este ayuntamiento lo va a gestionar de la mejor forma posible para la implantación de empresas, porque es un parque con muchísimas ventajas, suelo industrial puro y duro, una vía de tren que conecta con el ramal central, financiación para remodelarlo, una playa de vías. Yo no sé realmente qué más queremos para que nos cedan, para que nos den la gestión de este parque. Creo que hoy todos debemos de congratularnos y todos debemos aplaudir la aprobación de esta proposición. El pasado lunes el alcalde convocaba a los portavoces de los diferentes grupos políticos del consistorio para informarles detenidamente de todos los documentos jurídicos, técnicos y económicos del acuerdo. El regidor les trasladaba entonces que los servicios municipales habían informado favorablemente a la propuesta de la administración regional, indicándole que esa propuesta no tendrá ningún coste para las arcas municipales, ya que será la agencia IDEA la que financie anualmente la gestión del suelo industrial. A lo que deberán sumarse los 11 millones de euros del plan de reacción inmediata anunciados por el presidente de la Junta de Andalucía, que permitirán la rehabilitación de las instalaciones del parque y la puesta en marcha de incentivos para facilitar la llegada de proyectos empresariales a Linares. Aún así, hoy, en el Pleno, la oposición ha dicho no tener todos los detalles del proyecto. El Ayuntamiento de Linares y autoridades medioambientales han desplegado un importante dispositivo de control y vigilancia en el distrito minero, ante la presencia de tres ejemplares de lince ibérico. Parece que los linces ibéricos han venido a quedarse en nuestro entorno minero. Desde hace algunas semanas están siendo avistados e incluso se ha incrementado el número de personas que recorren habitualmente las vías verdes mineras con la ilusión de ver alguno. Las autoridades medioambientales no sólo es que sepan que están aquí, sino que uno de ellos, el macho llamado Pinceles, está geolocalizado. Es decir, lleva un collar localizador que permite conocer sus evoluciones. A esta zona minera de Linares han llegado, según nos cuenta Maribel García, técnico de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, porque es su vía de dispersión y de conexión natural de las poblaciones de la zona del río Guarrizas y Guadalén hacia el núcleo de Andújar-Cardeña, conectadas ya porque hay certeza de que habitan ejemplares en Bailén y Zocueca. El lince es un animal solitario que únicamente se junta con otros de su especie en la época de celo. Y para tranquilidad de quienes tienen como hábito pasear por las minas, el lince ibérico no es peligroso. No, no, el lince para nada es peligroso. Es un animal bastante tranquilo, además es súper predado dentro del ecosistema mediterráneo y eso lo que quiere decir es que no tiene a nadie por encima y entonces el animal normalmente siempre va a tender a huir, te va a guardar la distancia de seguridad y salvo que esté, no sé, que esté capturado en una jaula trampa o arrinconado, nunca se va a mostrar agresivo. Pero bueno, eso es un perro, un gato doméstico del cual tú no seas el propietario, si estás en las mismas circunstancias, actuaría lo mismo que un lince aunque sea un animal silvestre. Entonces para nada son peligrosos, al revés, ellos tienden a alejarse tranquilamente de ti y ya está. La Administración Autonómica creó hace diez años el plan de recuperación del lince ibérico que establece ocho ámbitos de actuación, mejora poblacional, mejora del hábitat, reducción de la mortalidad no natural, seguimiento sanitario, reforzamiento genético, cría en cautividad, investigación y divulgación y sensibilización. En 2002 sobrevivían menos de 100 ejemplares y ahora el censo está en más de 850. La presencia del lince ibérico en nuestro entorno es un indicador de la calidad del hábitat en el que se asienta. Todo el distrito minero de Linares es un coto de caza que se extiende por 9.000 hectáreas y hay una alta densidad de conejos, alimento preferido del que hoy en día es el felino más amenazado del planeta. El lince ha venido aquí a poner la guinda. Estamos en el patrimonio minero que es un sitio verdaderamente privilegiado. Es único en el mundo, evidentemente, pero es que además aquí crían y viven más de 50 especies que están en el catálogo andaluz de especies amenazadas. Ahora mismo eso es un privilegio y el lince ha venido yo creo que como consecuencia de que también están aquí esas especies. Esto se ha ido colonizando un poco por especies que en otros sitios no tienen capacidad de supervivencia y han venido aquí primero porque por la parte de los cazadores se los respeta muchísimo y segundo porque les proporcionamos medios para supervivencia. Cuando los veranos aquí son absolutamente horrorosos de calor, nosotros procuramos poner bebederos para los animales. Entonces tienen un entorno maravilloso, una frescura que es genial con toda la vegetación que hay alrededor del entorno minero y luego por otro lado aquí pues eso, crían con cierta comodidad. Aquí ahora mismo pues cría totovía, cría cogujada, cría aguilucho cenizo, cría cernícalo común, cernícalo primilla, mochuelo, en fin hasta 50 ejemplares de especies amenazadas. Eso es muy importante. En lo que al deporte de la caza se refiere al margen del atractivo que supone que su hábitat sea nuestro entorno minero, el lince mantiene a raya a otros depredadores. El lince ibérico manda cuando coexiste en el mismo territorio, por ejemplo, con zorros, meloncillos o tejones. Porque el lince hace que desaparezca de la zona el zorro, el meloncillo, otras especies que consumen mucha caza y aunque el lince se coma un conejo diario, a nosotros las cuentas no salen. Porque el lince se come uno, el zorro mata uno, el tejón mata otro, el meloncillo mata otro, la garduña otro, la comadreja otro. Y a todos esos son los que echan lince. Entonces el lince se come uno a cambio de que nos libra que los demás se coman seis. Salimos ganando. Por eso se nota la verdad que donde hay lince crecen las poblaciones de perdiz y conejo de forma exponencial. Cuando la Junta de Andalucía desarrolló la Ley de Patrimonio Histórico dio competencias a los ayuntamientos. El Linares es la policía local la que vela por la conservación del patrimonio tanto material como natural. Y ahora sí cabe con más ahínco, al haberse instalado en el Distrito Minero los que podrían ser los primeros miembros de una colonia estable de linces ibéricos. Actualmente procedemos a la vigilancia del patrimonio, vigilando que no se reicen espolios, que por suerte a día de hoy apenas ha habido. Se vigila el tema de vertidos, la contaminación. Tenemos la Luna Ley Autonómica, que es la Ley de Gestión de Calidad Ambiental. Y aunque la gente aún todavía lo desconoce en alguna parte y demás, tenemos un punto limpio que para el tema de escombros y demás podemos usarlo y demás. Hay gente a día de hoy que aún sigue tirándonos escombros en lo que es el patrimonio minero, sin saber las repercusiones que tiene que puede iniciar de una inflación administrativa hasta un ilícito penal contra el patrimonio histórico. Se dice actualmente la vigilancia también de lo que denominamos el medio rural, las vías verdes y demás, estando prohibido la circulación de cualquier tipo de vehículo. Tenemos la Ley de Flores y la Fauna del año 2003, la 8 barra 2003, y un decreto que se dictó posteriormente, desarrollo, el decreto 23 barra 2012, y en el cual vienen artículos que vienen muy tasados, lo que está prohibido en las vías verdes, vías pecuarias, los cauces de los ríos, que está totalmente prohibido la circulación de cualquier tipo de vehículo. Y luego dentro de las vías que están de libre acceso, tenemos otras limitaciones, que son por ejemplo para el tema de las motocicletas, no pueden circular las motocicletas en vías de menos de 2 metros, y los cuatriciclos, los cuatriciclos que también los tenemos, no pueden circular por las vías de más de 3 metros. Aparte, la velocidad que se puede utilizar en el tema de las vías de libre acceso, es el máximo de 50 kilómetros por hora, incluso la tenemos limitada por señalización, incluso menos. Igualmente está prohibido el uso del claxon, las luces, no de serie, circular por los carriles y campo a través. Esto, sobre todo, provoca un daño irreparable. Quienes se salten estas prohibiciones podrían enfrentarse a importantes sanciones. Esto lleva aparejadas unas infracciones que creo que la gente aún las desconoce, que pueden llegar hasta los 300.000 euros, en algunos casos. Incluso, si por desgracia se atropellara alguna especie protegida, llevaría una pena de prisión de seis meses a dos años, por un delito contra la flora y la fauna. Aunque generalmente los ciudadanos están muy concienciados, desde la policía local se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para denunciar y sancionar este tipo de infracciones. Sí es cierto que la gente está muy concienciada en ese aspecto, y aquí hago un llamamiento también a la ciudadanía para que colabore con nosotros, dado que nosotros, aunque ponemos todo el hincapié del mundo, no podemos acceder a todos los puntos y sí solicitamos la colaboración ciudadana cuando observe cualquier tipo de infracción en las vías verdes. No hace falta que, no queremos que la gente se pelee con la gente, sino que tomen datos, nos los pasen a nosotros y nosotros procederemos a hacer nuestro trabajo y entre todos salvaguardaremos lo que es el patrimonio histórico, la flora y la fauna que disponemos, que es única. Ya le digo que esto es único en el mundo. La circulación de vehículos y la invasión del monte, sobre todo de las motos, perjudica seriamente a la fauna. Ahora con la llegada de linces ibéricos preocupa muy mucho que este tipo de prácticas repercutan en la calidad del hábitat que los felinos han encontrado y se vayan a otros. Piensa que ahora mismo todas las esteparias están en periodo de reproducción. Los nidos los hacen en el suelo. La perdiz, fundamentalmente, como reina de la caza menor, anida en el suelo. Pero es que además es un animal que es muy imprudente a la hora de anidar, porque te puede anidar a la vera de cualquier carril. No toma precauciones especiales. Si llegamos con una moto a toda velocidad, partiendo el monte y pasamos por el lado nido, la perdiz se va a marchar pero ya no va a volver. Se va a producir lo que normalmente los cazadores decimos que es que aburre el nido. Si allí hay 10 o 12 huevos ya puestos, esos se van a quedar sin eclosionar nunca porque no van a tener la presencia de la madre. Ahora mismo hemos sufrido un ataque de misomatosis brutal en la población de liebres que se ha disminuido en un 80%. Las liebres que quedan son animales que una vez que se quedan preñadas se desplazan con dificultad. Una moto que pase por su lado o la arrolla o la revuelca o la hace irse del sitio donde está provocando incluso abortos o la muerte directa del animal. Entonces, gracias a Dios también el colectivo ha reaccionado bien a los consejos que se les han dado desde el ayuntamiento de no seguir invadiendo el monte con las motos de enduro. Y es que la permisividad que hasta ahora ha habido ha dado lugar a que no solo moteros de Linares hayan invadido el monte causando destrozos, sino que el efecto llamada ha hecho que otros, también venidos de fuera, utilizaran el distrito minero como pista de motocross. Esto un domingo eran 100 motos pegando saltos por todos los cerros y rompiendo y partiendo monte. Además, a mí me dijo en una ocasión uno que lo paré, que es que le producía más adrenalina romper el monte en lugar de circular por un carril. Entonces, claro, es como si yo cojo un Fórmula 1 y me meto por medio del paseo de Linarejo porque me produce adrenalina. Hay una ley que lo impide, hay tres leyes que lo impiden, pero principalmente la ley de montes y la ley de conservación de flora y fauna, y las sanciones pueden llegar a hasta 600.000 euros, que nos ponemos ya en unas cifras como para pensarlo. Pero concretamente por la destrucción del hábitat, la sanción está entre 60.000 y 300.000 euros, que no es ninguna tontada y que es una sanción que es muy aplicable en las circunstancias actuales, porque ya tenemos aquí, aparte de más de 50 especies amenazadas, tenemos una especie en peligro de extinción. Destruir su hábitat es un delito muy grave. Desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se llama a la conciencia de los ciudadanos para valorar realmente el privilegio que tiene Linares al contar con este gran valor patrimonial y natural al que se suma ahora la presencia del lince ibérico, lo que va a suponer sin duda alguna un motor de desarrollo económico para la ciudad. A parte del valor estético que tiene la especie en sí, como un felino que es, el misticismo que tienen en general los grandes felinos, la función insustituible que hace en el ecosistema de regulador de carnívoros generalistas, como pueden ser el zorro o el meloncillo, porque normalmente cuando se establece un lince lo que hace es desplazar o eliminar a estos carnívoros generalistas y lo que hace es que otra especie, como puede ser el conejo, las perdices, crezcan. Y aparte, sobre todo, para mí lo más importante es el valor patrimonial del animal. Es decir, aquí es que tenéis el gran privilegio de contar con un patrimonio histórico minero único en el mundo y además un patrimonio natural único en el mundo también, porque estamos hablando de uno de los felinos más amenazados del planeta. Igual que, por ejemplo, ahora para reconstruir Notre Dame, no se ha puesto en duda cortar robles centenarios de muchísimos años para reconstruirla, porque es un valor histórico muy valioso. ¿Cómo vamos a poner en duda no invertir dinero público en conservar un patrimonio natural como el lince ibérico, que además es único de aquí, de España y de la península ibérica? El campo es de todos y todos debemos cuidarlo. El amor por la naturaleza es uno de los valores más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos. Bueno, yo a los ciudadanos, desde luego, mi mensaje es que disfruten del campo, que tienen aquí su campo. Es que la palabra patrimonio parece que no la tenemos asumida. Cuando hablamos de patrimonio quiere decir que es nuestro, que es de todos y lo tenemos que cuidar, bajo mi punto de vista, como si fuera el patio de casa. Linares es una ciudad y es la ciudad de todos, la casa de todos. Y luego tenemos un patio y ese patio al que todos podemos salir a disfrutar es este. Pero además disfrutarlo desde el punto de vista de saber que estás en un sitio único en el mundo, que hay muchísimos ciudadanos de muchísimos países que darían muchísimo dinero por poder dar un paseo por aquí. Si a eso le sumamos ya tener una especie como el lince, yo cuando me encuentro a niños pequeños en la vía verde, me paro a hablar con ellos, les cuento cómo es un lince, que a ver si lo ven, procuro ilusionarlos y procuro mentalizarlos de lo importante que es mantener nuestro patrimonio. Y en los deportes, primero les hablamos de fútbol. La Unión Deportiva Yugo Socuellamos ha publicado en sus redes sociales, el club linarense no lo ha hecho público, pero va a ser así, como les digo, en sus redes sociales el Socuellamos ha publicado que mañana a las seis de la tarde va a jugar un partido amistoso en Linarejos ante el Linares Deportivo. Un partido que llega en un fin de semana de parón, saben que la competición en la segunda fase se reanuda el próximo domingo de resurrección. El Socuellamos jugará la segunda fase para intentar mantener la categoría en la que ya será nueva Real Federación Española de Fútbol, mientras que el Linares, ya lo saben, jugará por el ascenso a la segunda división A, mañana a las seis de la tarde. No sabemos si habrá noticias con respecto al desarrollo y resultado de ese encuentro, que naturalmente se va a jugar a puerta cerrada. Cambiamos de asunto. El Centro Andaluz de Tecnificación de Tenis de Mesa, gestionado por el Real Club Tenis de Mesa Linares, acoge desde mañana y hasta el día 30 una nueva concentración organizada por la Real Federación Española. Es una concentración que se enmarca dentro del programa Minispin para jóvenes jugadores que desarrolla la Real Federación Española de Tenis de Mesa en colaboración con la Federación Andaluza. El proyecto busca dar soporte al tenis de mesa de base situado en las categorías Benjamín y Alevín, con alternativas de entrenamiento en forma de concentraciones territoriales. De los ocho deportistas convocados, tres de ellos pertenecen al Club Tenis de Mesa Linares, demostrándose una vez más la importancia de la cantera para el club linarense. Esteban Rodríguez, Isabel Conchillo y Marta Perales son los llamados a la concentración que tendrá entrenamientos estructurados en sesiones de mañana y tarde, desde mañana y hasta el 30 de marzo. Con respecto a las medidas tomadas ante el COVID-19, todos los participantes se realizarán un test antes de su incorporación a la concentración. Por otra parte, la fase final de la Copa de Europa Femenina de Tenis de Mesa se celebrará en Serbia. Linares no ha sido seleccionada para acoger este torneo que se disputará del 5 al 9 de mayo en el Spin Arena de Novisad y competirán finalmente 16 equipos. La organización ha determinado que la competición contará con un quinto día y, por lo tanto, el inicio será uno antes de lo previsto, es decir, el 5 de mayo. El técnico en Linares viajará a Serbia con todas las medidas de seguridad pertinentes y luchará por hacerse con el título de campeonas de Europa. Mañana viernes 26 de marzo la provincia de Jaén presentará cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras, temperaturas con pocos cambios acompañadas de vientos favorables flojos con brisas. Las temperaturas en Linares rondarán los 8 grados de mínima y los 23 de máxima. Pues hasta aquí llegó la información local que vuelve mañana, como siempre, a partir de las 9 y media de la noche. Que tengan feliz descanso hasta mañana. ¡Gracias!